Señor abre mis labios ¡Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría! ¡Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría! El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación ¡Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría! ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben! ¡Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría! ¡Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia! ¡Rigen los pueblos con rectitud, y gobierna las naciones de la tierra! ¡Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría! ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben! ¡Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría! La tierra ha dado su rostro, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman, hasta los confines del orbe! Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Gloria al Señor, tierra entera, se griega el Señor con alegría Nacido de la luz y nos bendiga, vamos hacia el Señor de la mañana Su claridad vincita nuestras sombras, que aleja y que nos sigan nuestras almas En nuestro Dios, el Padre de la Iglesia, nos vive para siempre del pecador Y recordamos los siglos de la herencia, que nos recuerda en su Hijo y Amado Honor y gloria a Dios, Padre Celeste, por medio de su Hijo Jesucristo Que al amor de toda luz, el Santo Espíritu, que viremos los siglos de los siglos Amén Dios mío, tus caminos son santos Que Dios es grande como nuestro Dios Amén ¡Gracias por ver el video! 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 la aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Bendiga al Señor en todo momento, bendiga al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, en todo momento, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendiga al Señor en todo momento. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de Gabriel y su siervo. Según lo había predicho desde Antiguo, por boca de sus santos profetas. Bendiga al Señor. Bendiga al Señor en todo momento. Amén. 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 Llegamos al Señor con santidad todos nuestros días. Oremos a nuestro Señor Jesucristo que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y digamosle confiados, escúchanos Señor. Quédate con nosotros Señor durante todo el día Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas Escúchanos Señor Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos Escúchanos Señor Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten Escúchanos Señor Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras Para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza Escúchanos Señor Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Envía Señor a nuestros corazones la abundancia de tu luz Para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos Nos veamos libres de todo error Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Salve oh reina La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre No he hecho cosa igual con las demás naciones Oremos Padre de misericordia que has puesto estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre La bendición de Dios Todopoderoso Padre Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Gracias. Bienvenidos todos a la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe. Vamos a pedir mucho a todos aquellos que forman parte de la Chicofradía Universal de Santa María de Guadalupe por todas sus familias, sus enfermos, sus ancianos, sus niños, sus problemas laborales, económicos, sus problemas dentro de la misma familia, hacia la sociedad, por todas sus intenciones, así mismo por todos los peregrinos. Que rodeamos este altar. Vamos a pedir por todo el Cabildo de una manera muy especial por nuestros enfermitos, los que todavía están delicados, así mismo por aquellos que desde el cielo nos abrazan en la fe, como hace poquito nuestro buen, muy recordado, muy querido, muy amado Filemón Cepeda. Vamos también a pedirle al Señor por todos nuestros hermanos que viven en otras tierras, que sus raíces son estas u otros países, generalmente latinoamericanos, y que están en otras tierras luchando por su familia para que el Señor los bendiga, los guarde y Santa María de Guadalupe los siga protegiendo. Vamos a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados, nuestras traiciones, nuestros egoísmos, nuestras soberbias, por todos aquellos renocores que guardan nuestro corazón, por todas aquellas difamaciones en contra de algún hermano, cada quien en su interior pídale perdón y misericordia. Decimos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, y nos lleve a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Si gustan sentarse, por favor ¿Qué lecturas, eh? ¿Qué lecturas te hacen pensar tanto? Te hacen reflexionar y poner en el corazón La primera lectura, no sé qué palabra ponerle A mí se me hizo sumamente tierna, sumamente fuerte De cómo José ve con ojos de misericordia a sus hermanos que lo vendieron Es una lectura muy fuerte y te digo, quiero rescatar lo tierno de la actitud de José Y luego tenemos un evangelio en el cual es Cristo quien elige a sus discípulos Y los envía al mundo entero para que el reino de Dios crezca en medio de nosotros Se construya desde nuestro corazón Vamos a escuchar estas hermosas lecturas Del libro del Génesis En aquellos días, en todo el país de Egipto hubo hambre Y el pueblo clamó al faraón, pidiéndole pan El faraón le respondió al pueblo Vayan a José y hagan lo que les diga Entonces José mandó a abrir todas las bodegas Y abasteció de víveres a los egipcios Y como el hambre se extendiera por toda la tierra De todos los países iba en Egipto para comprar víveres a José Y remediar la carestía Los hijos de Jacob, junto con otros Fueron también a Egipto a comprar víveres Pues había hambre en el país de Canaán José gobernaba en todo Egipto Y los víveres se distribuían a todo el mundo Según sus indicaciones Llegaron los hermanos de José Y se postaron en su presencia Al verlos, José los reconoció Y sin embargo, como a desconocidos Les preguntó con severidad ¿De dónde vienen? Ellos respondieron Venimos de Canaán a comprar provisiones José los acusó de ser espías Y durante tres días los metió en la cárcel Al tercer día, José los mandó sacar Y les dijo Yo también temo a Dios Si hacen lo que les voy a decir Salvarán su vida Si son gente de bien Uno de ustedes se quedará detenido en la prisión Mientras los demás van a llevar a sus casas Las provisiones que han comprado Luego me traen a su hermano menor Para que pueda yo comprobar Si me han dicho la verdad Así no morirán Ellos estuvieron de acuerdo Y se decían los unos a los otros Con razón estamos sufriendo ahora Porque pecamos contra nuestro hermano José Cuya angustia veíamos Cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él Y no le hicimos caso Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia Rubén añadió No les decía yo que no le hiciéramos daño al niño Y no me hicieron caso Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida Como estaban hablando por medio de un intérprete Ellos ignoraban que José les entendía Entonces José se alejó de ellos Y rompió a llorar Palabra de Dios Te alabamos Muéstranos Señor Tu misericordia Muéstranos Señor Tu misericordia Demos gracias a Dios al son del arpa Que la lira acompañe nuestros cantos Cantemos en su honor nuevos cantares Al compás de instrumentos Alabémoslo Muéstranos Señor Tu misericordia Frustra el Señor los planes de los pueblos Y hace que se malogren sus designios Los productos de Dios duran por siempre Los planes de su amor todos los siglos Muéstranos Señor Tu misericordia Cuida el Señor de aquellos que lo temen Y en su bondad confían Nos salva de la muerte Y en épocas de hambre les da vida Muéstranos Señor Tu misericordia Muéstranos Señor Aleluya 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 El reino de Dios ya está cerca Dice el Señor Conviertanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya. 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 servidores que rodeaban al obispo Fray Juan de Sumarga, cuando van a seguirlo, lo vienen siguiendo hacia el Tepeyac, lo pierden de vista y regresan, sin poderlo encontrar, regresan y llenan de mentiras al obispo. Ese indio te miente, le dicen, cuando los mentirosos son ellos. Ese indio te miente, te engaña, fantasea, incluso en alguna versión dicen está borracho. Y todavía amenazan diciendo, si regresa, hay que golpearlo. Qué terrible cuando, sustentando la verdad, otros te difaman, te engañan, te mienten, son ellos los mentirosos, hasta tratan de golpearte. Y si se pudiera hasta aniquilarte, porque la envidia corroe. Fíjate que esto mismo estaba viviendo el mismo Fray Juan de Sumarga, sí, el español, el obispo Fray Juan de Sumarga. ¿Por qué? Porque los que gobernaban en aquel entonces, la primera audiencia, lanzaron montones de mentiras a la corona española, hablando cosas terribles del primer obispo, siendo que era un señorón, Fray Juan de Sumarga, un hombre honesto, un hombre verdadero, un hombre preocupado por los sindicatos, era protector de ellos. Un hombre que hizo la lucha incluso para salvar a sus mismos paisanos de las garras de esta primera audiencia y llenaron a la corona de puros engaños, de puras falsedades, de puras mentiras y todavía, y precisamente en el año de la aparición, meses antes, le tuvieron que entregar una carta de parte de la corona, porque tenía que ir a España a defenderse de estos, de estos. Qué terrible cuando hay estas traiciones, estas mentiras y sobre todo en contra de un hombre justo como lo fue Santo, como lo fue San Juan Diego, como lo es San Juan Diego y como también Fray Juan de Sumarga. Te podrás imaginar, José, ¿tú crees que se iba a imaginar que sus propios hermanos de su sangre, de su carne, lo iban a traicionar de esa manera? Que no solamente lo traicionaron a él, sino que estos hermanos traicionaron también a su padre cuando le contaron un montón de mentiras diciendo que unos animales se habían comido a su hijo. Cuando estos hermanos fueron los que pusieron en manos de esos comerciantes a su hijo, a su hermano, perdón, y se salvó así de ser asesinado por sus propios hermanos. José, ¿tú crees que es muy agradable, gozoso, que de tu propia sangre tus hermanos te difamen, te traicionen y traten de matarte? Y sobre todo un hombre como José, como lo demuestra, sensato, honesto, que cuando escucha a sus hermanos como estuvo ese momento que él no podría decir yo vivió, sino sufrió, todavía el que llora es José, porque tenía un corazón bueno, porque estaba en él la verdad de Dios, como en el Obispo Fray Juan de Sumádaga, como San Juan Diego. Tratan de aniquilar la verdad. Tenemos la lectura del Evangelio. Cuando Jesucristo está poniendo toda su confianza en estos apóstoles, vayan para que sepa todo el mundo que el Reino de Dios se está construyendo, el Reino de los Cielos ya está aquí. Y ahí se nombra a Judas, el que lo vendió, el que lo traicionó, el que no quiso saber nada de la misericordia de Dios y se ahorcó. Ahí están aquellos que lo negaron, como un Pedro, ¿no? Están aquellos que se escondieron por miedo a los judíos, diciendo, no queremos saber más. Qué triste es ese paso. Pero al mismo tiempo, como lo señala la primera lectura, es salir de la cárcel a la vida, a la libertad. Cuando tú confías que lo que tú tienes en tu corazón y por ello fuiste elegido, es el mismo Dios y Señor que no dejará, no dejará que la mentira, el engaño, esos diablos destruyan tu mente, tu corazón, tu alma. No dejará. Aquí en México, hemos sido elegidos, se nos ha dado un tesoro, ha venido nada menos que el mismo Señor Jesucristo a través de la Santísima Virgen de Guadalupe, quien lo trae en su inmaculado vientre, portadora de la verdad, Santa María de Guadalupe, nombre árabe. Ella es de origen judío. Está uniendo lo judío y lo árabe. No es verdad que el nombre se lo pusieron los españoles. Nosotros tenemos documentos en los cuales los españoles querían quitarle el nombre de Guadalupe, nunca pudieron. No es cierto tampoco que haya sido un nombre indígena, que no entendió Juan Bernardino, por el amor de Dios. Ese es un error de 1675. Un error. Todos los documentos, los más antiguos, incluso náhuatl, hablan de la verdad. Guadalupe. Ella quiso ese nombre. Quiso unirlo judío y lo árabe. Aquello que siempre se está tratando de aniquilar, matar, en ella es signo de unidad. Esa es su identidad. Y se le entrega su nombre completo, no a Juan Diego como lo hemos dicho otras veces, sino al anciano tío, Juan Bernardino, porque significa la raíz del pueblo, la verdad, la autoridad, la sabiduría del pueblo. Es a él a quien le entrega la verdad y su nombre. Como buena judía, ahí viene un significado tremendamente fuerte, que algunos han querido cambiarle, ¿verdad? Es como si yo le cambiara a Pedro por el nombre de Joaquín, porque se me ocurrió, por el amor de Dios. Ella entrega la verdad de su propia persona y en su inmaculado vientre viene aquel que es la fuente de la verdad, Jesucristo nuestro Señor. Hemos sido nosotros elegidos para esta gran verdad. Se nos ha confiado. Y que hemos hecho de esta verdad en nuestro corazón, en nuestra tierra. ¿Qué hemos hecho de esta verdad? ¿Qué hemos hecho de esta verdad? De nuestra elección. ¿Hemos querido quizás decir falsedades, mentiras, los demonios de destrucción? Porque no, no basta con decir, soy guadalupano, ¿eh? Y me pongo a robar, me pongo a secuestrar, me pongo a aniquilar, me pongo a corromper. No basta. Aquel que tiene la verdadera fe, es aquel que ama a Jesús, que ama la verdad, sigue a Jesús y es coherente con su vida, con Jesús. La Virgen escogió una tilma humilde, sencilla, llena de agujeros, de rasgaduras, de imperfecciones, de costuras, que representa cada uno de nosotros. Jesús eligió a hombres, pescadores, llenos de miedo, de temores. Y sin embargo, ha querido seguir confiando su verdad, la verdad, a pesar de todo, a cada uno de nosotros. Ha querido incluso la Virgen Santísima aprovechar las imperfecciones de esa tilma para manifestar la belleza de la verdad. Recuperemos, hermanos míos. Lloremos nuestro pecado, nuestra traición, nuestras difamaciones. Arrepintámonos de corazón. Hemos sido elegidos para tener la verdad de Dios. Y no solamente para México, sino para el mundo entero, más allá de fronteras. Para el amor de Dios, no hay divisiones, no hay fronteras. Estamos llamados a la verdad y vivir en esa verdad. Arrepintámonos, como sucedió también con los hermanos de José. Arrepintámonos, como sucedió con el mismo Fray Juan de Sumarga, cuando se arrodilla delante de la imagen y llora. Arrepintámonos, como la corona cuando se defendió Fray Juan de Sumarga. No solamente lo confirmó en esa verdad, sino que lo consagró en España como obispo de México. Arrepintámonos. Lloremos nuestro pecado. Convirtamos nuestro corazón a la verdad de Dios. Hemos sido elegidos. Dios nos ha confirmado, Dios nos ha dado la verdad de su corazón para el mundo entero. Que desde ti, desde México, desde este lugar, desde esta tierra bendita del Tepeyac, desde el corazón que me estás escuchando, comencemos a construir su reino. Es verdad. El reino de los cielos, el reino de Dios, que es el reino de la misericordia, del perdón, del amor. Pongamos, hermanos, nuestros ojos en Jesús, que por la salvación del mundo quiso nacer de Santa María Virgen y encomendemosle confiaros las necesidades de todos los hombres, digamos con fe. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor que quiso que la perfección de la iglesia se prefigurara y culminara en la madre de su hijo, conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Todopoderoso, que su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eternamente feliz por la que, aún sin saberlo, suspiran todos los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María se anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María la Virgen Fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la madre de su hijo, ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Oremos. Te rogamos, Señor. Por la peregrinación de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, para que Dios los colme de gracia y bendiciones. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos también por el eterno descanso de nuestro hermano Filemón Cepeda. Oremos al Señor. Por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María Virgen y de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros y concédenos lo que hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. 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 De noche viene a mí tu recuerdo y da mi pensamiento a ti. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. 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 Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo, que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Por Él, adoran los ángeles, alegres por siempre en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. paintings of a Dios Padre Dios, cantando tu alabanza. de tu gloria. ¡Osana en el cielo! ¡Ripido en te bien el nombre del Señor! ¡Osana en el cielo! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Filemón, presbítero, a quien llamaste hace una semana de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoaxi, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina esperanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados que son tantos, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ordeo de Dios, que brindas el pecado del mundo, ordeo de Dios, que brindas el pecado del mundo, ordeo de Dios, ordeo de Dios, ordeo de Dios, que brindas el pecado del mundo, ordeo de Dios, ordeo de Dios, ordeo de Dios, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte, la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal, concédeme cumplir siempre, tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les suplicamos a nuestros hermanos provenientes de la arquidiócesis de Yucatán, que tengan a bien comulgar en su misa, que iniciará a las 10 de la mañana, y será presidida por su Señor Arzobispo. Gracias. 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 ¡Gracias. 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 Oremos. Dios y Padre nuestro que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a tener esta oración de imposición de la medalla a los miembros que se unen a la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Mientras ellos se acomodan, permítanme recordarles que hoy, como todos los días 12 de cada mes, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la tarde noche. En la esplanada del Bautisterio los esperamos el día de hoy para el Rosario del Amor Guadalupano. Traigan su paraguas, porque no se suspende el Rosario por lluvia. Así que, si nos agarra el tormentón, pues ya, algo más para sacrificar, algo más para ofrecerle al Señor. Ya están acomodados, vamos a hacer esta imposición de la medalla que me da mucho gusto que sean tantos los miembros que se sumen a esta gran fuerza de oración, de conocimiento de la Virgen de Guadalupe y darla a conocer al mundo entero. Hermanos, han venido hoy con el deseo de ingresar en la Chicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, por lo tanto, ante Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, les pregunto. ¿Quieren libre y voluntariamente ingresar en la Chicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, fundada en 1555? Sí. ¿Creen firme y sinceramente en la verdad histórica de las apariciones sobrenaturales de la siempre Virgen Madre del Dios verdadero Santa María de Guadalupe, en la colina del Tepeyac, en el año de 1531? Sí. ¿Creen firmemente y sinceramente que la sagrada imagen de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, ante la que nos encontramos, es la misma que quedó maravillosamente estampada en la tilma de San Juan Diego? Sí. ¿Prometen honrar y propagar la devoción a Nuestra Madre Santa María de Guadalupe y guardar las normas y estatutos de la Archicofradía? Sí. ¿Prometen honrar y propagar la devoción por estos hermanos nuestros que han expresado su voluntad de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe? Oremos. Oh Dios, que en la Santísima Virgen has dado a tu Iglesia que peregrina en este mundo una imagen de la gloria futura a la que esperamos llegar, haz que estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, que portarán esta medalla, alcen confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de sus elegidos por Jesucristo Nuestro Señor. Ahora vamos a bendecir las medallas, aquí digo la oración y después le ponemos el agua bendita. Dios Todopoderoso, que de muchos modos procuras nuestra santificación, te rogamos bendigas estas medallas para que al llevarlas sobre sí estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, los impulses y los animes al ejercicio de una verdadera vida cristiana. Haz que por medio de estas medallas aumente su fe, se avive su esperanza, practiquen la caridad para que como testigos de tu Hijo extiendan tu reino en este mundo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. Reciban la medalla de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe como defensa del alma y cuerpo para que con la gracia divina y el auxilio de María, su madre, a la que ahora prometen honrar y propagar su devoción bajo el título de Guadalupe, merezcan conseguir la vida eterna. Amén. Santo Amén. Voy a poner una robita. Váyansele imponiendo por favor de ustedes. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Nos podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Muchas felicidades. Felicidades a todos. Que Dios los bendiga mucho. Gracias. 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 Gracias.